El año 2022 estuvo marcado por películas muy pero muy buenas y también por películas muy pero muy malas. Es por eso que hoy te diré cuál es la peor película que vi este año y por qué al menos para mí es la peor del 2022. Troll es una película que se estrenó en Netflix y de verdad pintaba para buena. Bueno, al menos a mí siempre me ha gustado la premisa de un gigante despertando en nuestra época y junto con eso toda la destrucción que eso conllevaría a nuestra civilización. Pero troll me decepcionó completamente ya que es un cliché tras otro cliché. Primero nos muestran un padre con su hija en las montañas y cuando las piedras reciben luz se pueden ver unos rostros de trolls en ellas. Aquí uno dice, uh, se viene bueno esto. Un grupo de troll despertando, me imagino la cagada que quedaría si pasara eso. Pero no, en la película solo veremos a un troll y además en una zona completamente deshabitada. No sé, al menos para mí la gracia de ver a un gigante es provocando destrucción en una ciudad o algo así. Aunque esto sí pasa al final de la película, pero bueno, como los últimos 15 minutos. Y se preguntarán, ¿cuáles son los clichés de los que hablo? Bueno, tenemos a Nora que es una pariontóloga y es la chica que vemos con su papá al principio. El gobierno le pide ayuda para detener una amenaza que anda suelta por los bosques nórdicos. Y a pesar de que tienen una huella gigante como prueba y un video donde casi se ve por completo un troll, el gobierno no cree la idea que sea un troll. Unos militares que no creen en una posible amenaza a pesar de tener muchas pruebas, bueno, es algo que nunca había visto en el cine. Y al ver esas hueyas gigantes es inevitable no recordar a Godzilla. Para ser justo, la película tiene muy buenos efectos visuales y este plano de helicóptero está bonito. Aunque, bueno, no es necesario repetirlo tanto, ¿o sí? La Nora y sus nuevos amigos van donde su padre, que es un estudioso de los trolls, y justo cuando estaban hablando, el troll aparece y el grupito se escapa. Aquí es donde la película cae en lo absurdo, ya que a pesar de que Nora estaba acompañado de dos tipos que trabajan para el gobierno, estos viejos aún no creen que la amenaza sea un troll. ¿Qué me sugiere? ¿Que invite un troll a la sala de conferencias? ¿Como en los cuentos de hadas? O sea, no tiene sentido, es un gigante que deja huellas gigantes, pero no, es imposible que sea un troll. Los militares quieren atrapar a dicha amenaza, que obviamente es un troll, pero el papá de Nora empieza a calmar a la bestia y estaba funcionando. Pero, aquí nos ponemos interactivos. ¿Qué creen que va a pasar? ¿En serio adivinen lo que va a pasar entre un tipo que está calmando a un gigante que está rodeado de militares? No sé. Así es, un militar random le dispara al troll, haciéndolo enojar y matar al viejo. ¿En serio no se le ocurrió otra cosa? Por motivos que no vale la pena explicar, descubren que el sonido de las campanas le hace daño al troll y van a atacarlo con helicópteros. Otra cosa que me llamó la atención de esta película, que a Nora se le considera como loca por creer que es un troll, pero de igual manera le preguntan a ella qué es lo que harán para detenerlo. ¡Ja! ¡Qué jueona! Oye, ¿y ahora qué vamos a hacer para matar al mono ese? Durante la pelea, el troll salva a un niño y se va tranquilamente. Ah, sí, porque claro, el monstruo no es el malo. Los verdaderos monstruos son los humanos. Sería un lindo mensaje, solo si no lo hubiera visto ya en cientos de películas más. El video del troll se hace viral y el gobierno, como todos los gobiernos que son villanos y los gobiernos son muy malos, quiere exterminar el problema de la única forma que sabe hacerlo en el cine, tirándole una superbomba en el mate y hacerlo pedazos. Mientras tanto, Nora descubre que el troll es el hijo del rey y solo quiere volver a su castillo o algo así. A esta altura de la película ya como que perdí el 70% de interés. Entonces Nora con el otro tipo usan uno de los cráneos de sus familiares para llevarla a una trampa. Y todo salió de acuerdo al plan, pero Nora se arrepiente de matarlo y le dice al troll que se vaya. Pero este se queda ahí y ¡pum! se muere. Y la película termina ahí. Pero después tenemos una escena post-creditos que nos muestra a un troll despertando. Y al parecer tendremos una secuela. Ojalá que no. Bueno, esa fue la película, una película muy predecible. Parece que leyeron un manual de cómo hacer una película de un gigante estilo Hollywood, siendo que pudieron optar por algo más arriesgado. O al menos agresivo. Imagina una película con 3 o 4 trolls, que sí de verdad son malos, o que estaban dispuestos a todo con tal de recuperar sus tierras. Y ahí armaron una tremenda guerra entre humanos y trolls, pero no. Se fueron por lo más fácil. En fin, para mí esta película fue la peor del año. Quizás a ti te gustó y no hay nada de malo en eso. Pero al menos yo esperaba una propuesta diferente, y fue más de lo mismo. Y bueno, llegamos al final del video. Si les gustó, háganmelo saber con un like. Y ojalá se suscriban, que siempre subo contenido simpático como este. Nos vemos para la próxima. Chau, patopelo.